El tema asignado para la semana es ética y deontología. Lo que observamos en las imágenes lamentablemente se han convertido en situaciones pan de cada día. Se ve a diario en la prensa, en las noticias, cantidad de robos, muertes violentas, abusos, estafas, entre muchos comportamientos que están fuera del orden y llegan a la inestabilidad. En la actualidad, el término moral va en descenso, ya que las personas le dan poca importancia al significado de esta palabra. Pareciera que no existieran reglas de convivencia, que se ha perdido el respeto hacia los demás. Los valores y los principios humanos han decaído, lo que ha llevado a un desequilibrio. Es un desequilibrio social en lugar de convivir de manera pacífica como sociedad. La aplicación de la ética y moral en la actualidad es de gran importancia, ya que vivimos en un mundo con mucha corrupción, muchos conflictos sociales que necesitamos en conjunto modificar. Recordemos que ética y moral son normas, percepciones, el deber ser, que buscan el mejor comportamiento, la mejor actitud y el bienestar social. Ética y moral son términos que se complementan. Ética, estudia la moral y determina qué es lo bueno y cómo se debe actuar. Es la teoría o ciencia del comportamiento moral. Mientras que moral es un conjunto de normas de conducta y convivencia que está íntimamente ligado a la ética. La ética y la moral no se oponen, por el contrario, se complementan. Ambas se ocupan de la conducta humana. La ética surge del interior de una persona como resultado de su propia reflexión y de su propia elección, mientras que la moral tiene una base social. Son normas establecidas en el seno de una sociedad. Por otro lado, la ética es un conjunto de normas sobre las cuales un sujeto ha reflexionado y ha adoptado en su propia conciencia, mientras que la moral trasciende de normas culturales. La moral es un conjunto de normas que la sociedad se encarga de transmitir de generación en generación. La perspectiva moral es imparcial e indiferente a los deseos y propósitos de la persona. La ética y la moral coinciden en cuanto a su contenido, ya que fueron recibidas por medio de la educación. La ética es claramente definida y bien establecida, mientras que la moral no. Leamos en conjunto una historieta que se presenta para poder observar algunos problemas éticos y morales. Al salón de aulas ingresa la docente. Atención alumnos. A continuación, daré a conocer sus notas finales. 6-7, 6-3, 5-9. Pero qué buenas notas, dice José. 3-2, 2-7, 2-3, 3-6. Oh, me voy a quedar repitiendo. Expresó Manuel. Manuel llega a casa y comenta al papá. Papá, hoy me entregaron las notas finales y me quedaré repitiendo. No te preocupes, hijo. Eso no pasará. No hay nada que unos billetitos no puedan arreglar. Horas más tarde, el profesor se acerca a conversar con la docente. Estimada profesora, vengo a arreglar la situación de mi hijo. No creo que pueda arreglar mucho. Su hijo se quedará repitiendo. Ha tenido muy malas notas este año. Vamos al grano, entonces. Le haré un cheque con unos cuantos ceros y aquí no ha pasado nada. Pero, ¿cómo se le ocurre? Jamás podría aceptar algo así. Pero, no desaproveche esta oportunidad. Tómelo como un bono. Todos sabemos que los profesores no ganan mucho. La maestra responde. Por favor, no insista. Soy una profesora que ejerce su profesión con dignidad y compromiso. Usted no puede comprar mis valores morales. Como se dan cuenta, lamentablemente, hay situaciones parecidas a esta. En el contexto actual, se ha perdido el respeto hacia los demás. Los valores y los principios humanos han decaído, lo que ha llevado a un desequilibrio social. La ética y la moral deben ser aplicados y utilizados en cada momento de la vida cotidiana. Solo podemos mejorar una sociedad siendo mejores nosotros mismos. El cambio empieza por uno mismo e intentar contagiar a los demás con nuestros actos. Después de lo observado, llegamos a la conclusión que la ética y moral se guían por valores, costumbres y razones. Es necesario para tomar decisiones concretas. Pueden variar según la personalidad y el criterio. Y sobre todo, es importante. ¿Por qué? Porque nos ayudan a tomar decisiones correctas según la situación y el razonamiento.